Mucha suerte para todos. El equipo Cristiano Dal. Y la primera en subir al escenario será una mujer que ha demostrado su capacidad de conquistar cada reto durante esta competencia. Ella es Natalia Marroquín. Cuando Nodal me dijo que era la finalista, fue súper cardíaco porque primero dijo que Fer se quedaba. Mi segunda finalista es Natalia. He estado trabajando muy duro con cada canción, en cada etapa, entregando todo en el escenario, disfrutando y la verdad estoy muy feliz de estar en la finalista. Natalia igual sigue sorprendiéndome porque yo le he puesto bastantes pruebas. Las últimas dos han sido que canten español porque ya todos sabemos el poder vocal que tienen y más allá darle la oportunidad al público de que conozca otra faceta de ella. Quiero mostrarte un videíto que te haya de tu familia. Hermana Dorada, sabemos que te esperan cosas increíbles. Muchísimo éxito en la final. Eres una campeona. Te amamos. Sabes que te amo muchísimo y que lo único que tienes que hacer en ese escenario es disfrutarlo, divertirte y que el arte no es una competencia, sino es compartir. Te amo mucho. ¡Ay, hermosa! Estoy muy orgullosa de mí misma, de estar en este punto. ¿Quién eres tú que llora en silencio? ¿Quién eres tú que viene de lejos, cansado de amar, cansado de tanto esperar, de un poco de paz, en guerras de amor? Yo sé, sé que te amaré como amé un día, nunca te dejé de pensar, yo sé quién eres tú. Nunca me olvidé, nunca me cansé de esperar, por tu amor, hasta aquel día, que ese día es hoy. ¿Quién dice adiós? Se olvida que el tiempo transforma en sí, el no del silencio, la fuerza de amar, es hecha de movimientos. Y amar es hacer eterno el momento. ¿Quién te ve, no ve tu historia, quién eres tú? Yo sé, sé, sé que te amaré como amé un día, nunca te dejé de pensar, yo sé quién eres tú. Nunca me olvidé, nunca me cansé de esperar, por tu amor, hasta aquel día, que ese día es hoy. ¡Gracias!